Hola, 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 que tal muchachos, saludos, mi nombre es Alfredo de Tutoelectronicos nuevamente por acá muchachos con un videito acerca de reparación de tarjeta madre de PC en este caso la reparación de una tarjeta madre de laptop esta es la Ciragon NV3100 no, 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 no se asusten, no se asusten esta tarjeta no es por problema de video es cortocircuito vemos que la tarjeta al tratar de conectar nuestro cargador vemos como la lucecita acá del cargador se apaga nuevamente ahí vemos que se apaga, ahí se volvió a encender vamos a darle un poquito de oscuridad ahí está vamos a ver ahí está, vamos a conectarlo se apaga se enciende, si la conecto se apaga ok esto se debe a que hay un cortocircuito en nuestra tarjeta madre y como podemos terminar de asesorarnos de que si hay un cortocircuito bueno vamos a conectar nuestra fuente ok nuestra fuente vamos a poner un voltio y un máximo de 2 amperes quiero aclarar muchachos que el amperaje que nosotros coloquemos a nuestra fuente ok no es no es decirle a nuestra fuente mira yo necesito que tú envíes 2 amperes de consumo no porque es que realmente la fuente no es capaz de enviar directamente los 2 amperes de consumo sino que ella crea un rango ok un rango de consumo que dice ok yo voy a suministrar energía para un máximo de consumo de 2 amperes ok eso es lo que nosotros le estamos señalando a nuestra fuente regulada entonces debemos estar claros de eso porque ustedes dirán bueno alfredo pero que pasa si yo le meto 5 amperes esos 5 amperes va a ser muy agresivo y va a romper la tarjeta no en realidad va a depender del cortocircuito que nosotros tengamos en la tarjeta entonces que es lo que pasa nosotros a la fuente simplemente la limitamos y decimos hey mira si hay un consumo por encima de 2 amperes yo quiero que mi fuente se proteja porque sencillamente no quiero que mi fuente se estropee o que dañemos componentes adicionales acá entonces yo voy a decirle bueno un máximo de 2 amperes quiere decir que si hay un consumo por ahí de 1.5 amperes esta fuente la fuente va a soportar y vamos a poder detectar algún componente que esté levantando temperatura por acá sin embargo hasta con 1 amperes nosotros podríamos hacer la prueba a ver si hay algún componente calentando entonces realmente eso va a depender simplemente del cortocircuito o lo grande del cortocircuito que esté en nuestra placa entonces voy a poner 2 amperes voy a inyectar voltaje acá ok puse mi multímetro en serie para poder así presentarles a ustedes acá arribita el consumo de esta placa vamos a colocarlo vamos a ver vamos a darle salida acá ahí está entonces el consumo de esta placa es de 600 miliamperes es decir en este momento debería haber un componente calentando por allí el consumo básico de estas tarjetas tiene que ser 100, 200 miliamperes cuando mucho ok cuando está encendiendo pero ni siquiera estamos viendo de que está encendiendo ni mucho menos simplemente hay un consumo ya en stand by entonces ahí va subiendo quiere decir que va calentando un poco más vamos a ver por acá se siente un poco ok vean que aún con 700 miliamperes es un poquito complicado conseguir el cortocircuito ok vamos a ver y ahí hasta los momentos no tenemos algo más algo tan evidente no lo tenemos entonces seguimos palpando vamos a subir no el amperaje como les dije ya el amperaje ahí está máximo tengo máximo mi fuente va a entregar 2 amperes entonces voy por 7 yo creo que le puedo subir un poquitico más de voltaje vean que si vamos subiendo voltaje va subiendo el amperaje el consumo ok el consumo que tiene esta placa allí estoy colocando 2 voltios y el amperaje subió a 1.4 ok vamos a ver ajá aquí está aquí vemos el corto bueno acá es un capacitor que está por acá vamos a verlo está acá bueno no sé si ven ese capacitor que está allí un poco renegrido vamos a tratar de darle otro ángulo de enfoque acá ok bueno ahí se ve claramente este capacitor que está allí pareciera que le hubiese caído como algún líquido vemos que acá lo que pasa es que no se aprecia mucho por la luz el reflejo de la luz pero acá se ve como que si tuviera un poco de corrosión por agua y acá vemos que este capacitor está acá pues básicamente se creó como óxido acá se creó como una especie de óxido o simplemente esto pegó de algún lado mira vean que ahí se salen trocitos pero es él él es el que está produciendo el problema vamos a terminar de verificar eso como lo hacemos vamos a colocar un poquitito de flux encima y vemos y si yo conecto acá mi fuente silla un momento ok vamos a inyectar ahí miren ahí como se derritió y ahí empieza a hervir ok damos un poquitito de flux se ve como hierve ese capacitor allí y vamos a extraerlo primero que nada vamos a sacarlo y vamos a ver si el consumo en nuestra placa persiste vean que está hasta roto el capacitor vamos a ver acá vean este pedacito que está acá está roto el capacitor y está de un lado está bastante pegado pero es soldado por el mismo cortocircuito que tenía ok eso pasa regularmente por el cortocircuito que tenía allí entonces vamos a ver de un lado está excelente y del otro lado se ve allí bastante feo ok listo entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a quitar este capacitor vamos a limpiar un poquito acá vamos a hacerlo todo con calmita no vamos a precipitar ojalá sea solo esto ok ahí está entonces vamos a aplicar nuevamente vamos a inyectar voltaje nuevamente ok vemos que el consumo allí es cero miren vamos a ver si está aquí bien conectado el negativo bueno vemos consumo cero quiere decir que ese capacitor estaba echando broma estaba causando problemas allí vamos a vamos a ver acá quiero quiero ver si hay alguna otra área que se vea como afectada por humedad por agua pero realmente no se ve nada por acá bastante raro bastante raro humm bueno no vemos nada raro por allí entonces el paso a seguir acá es el siguiente dirás bueno Alfredo ok ya cambiamos sacamos el capacitor en corto es necesario realmente colocar el capacitor nuevamente pues sí obviamente ese capacitor va a ser va a alivianar allí obviamente esa parte del circuito allí primero que nada y segundo que bueno obviamente digamos que los ingenieros que fabricaron esta tarjeta creo que analizaron bastante antes de colocar ese capacitor allí entonces eso es lo que debemos evaluar siempre cuento la anécdota de un conocido ok que preparaba celulares y él venía y desarmaba el celular ok lo desarmaba le sacaba todos los tornillos y cuando lo armaba siempre le dejabas tornillitos por fuera o sea no había tornillos entonces una vez me acuerdo claro una vez había un celular que tenía tres tornillos cerquitas allí por la parte de afuera en la tapa ok tres tornillos que obviamente vienen de fábrica así y el cliente iba a retirar su celular y le dice hey pero mira aquí falta un tornillo o sea y el técnico muy técnicamente le dice no vale no te preocupes que allí no importa ese tornillo porque mira que hacen tres tornillos cerquiticas allí no eso no tiene no tiene sentido ok no es necesario si ya tiene dos cerquitas allí para qué va a poner ese tercero esas fueron las palabras que dijo ese técnico y siempre me quedó bastante grabado eso y yo la deducción enseguida que hice fue esa no dije oye pero si esos tres tornillos están cerca allí créeme 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 que al menos unos dos ingenieros estuvieron dándole cabeza para colocar esos tres tornillos allí y por algo o a raíz de algún estudio que ellos hicieron dijeron mira acá necesitamos este tornillo acá sujetando una tercera capa una que se yo por debajo el plástico tal que va a ajustar no sé qué y o sea tiene su lógica muchachos tiene su lógica entonces componente que sacamos componente que debemos reemplazar tornillos que saquemos tornillos que debemos poner ok no se dejen llevar por eso de que no por aquí no hace falta porque aquí está otro tornillo cerquita y después a los días vuelve el cliente porque la bisagra se rompió entonces vamos a ser vamos a ser muy 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 responsables con eso muchachos creo que creo que hay que tener cierto grado de responsabilidad no podemos entregar un equipo con menos componente del que nos entregaron por lo menos componentes electrónicos ese capacitor que está allí que capacitor es alfredo bueno vamos a ubicarlo en el esquemático vamos a primero ver cuál es el número en la serigrafía acá de la tarjeta nuevamente pido disculpas por mi voz un poquito deteriorada pr47 ok vamos a buscarlo acá pr47 a ver dice que no hay coincidencia este esquemático tiene un problema que las letras las escribieron separadas ah disculpen es es pc creo ¿no? este debería ser pc pr es una resistencia ¿no? entonces no debería ser pr aquí vemos ah no claro la pr es la que está al lado mucho cuidado pr es esta que está aquí al lado que debería de ser 2R2 2.2 ohmios y este que está acá sería 1, 2 y 3 vemos que tenemos tres señales acá 1, 2 y 3 sería la pc67 capacitor pc67 ubicarlo para ver me dice que no hay que no hay nada vamos a separar aquí ah mire estamos allí justamente estamos parados encima mira bueno ahí vemos que esto pertenece a a lo que es la línea igual la línea 19 pero es justo allí en la entrada para este regulador que está acá que me genera el 1.5 volt bueno me genera 1.5 voltios 1.5 voltios ok entonces es importante este capacitor la verdad para mi criterio si si lo es está justo en la entrada del de este mosfet que está acá recuerden que acá va una oxilación y si falla la carga acá o si acá no hay suficiente suministro de energía cerca o al instante para este mosfet puede que haya un déficit acá en la PL4 para lo que es la regulación del 1.5 entonces la verdad para mi para mi criterio yo digo que si obviamente si es importante y como les dije esto fue analizado unas 10.000 veces por unos 3 ingenieros y no podemos venir nosotros con un simple una simple deducción de que no hace falta y simplemente vamos a entregar el equipo sin este capacitor entonces es un capacitor de 27 micro perdón 4.7 micro para dios 4.7 micros y de 25 voltios ok como nosotros podemos buscar esto muchachos como nosotros podemos buscar esto yo creo que yo no tengo capacitores acá de 4.7 tengo de 22 y tengo de 100 no tengo de 4.7 como podemos hacer nosotros lo legal es nosotros buscar una placa de la cual nosotros también tengamos un esquemático y en el esquemático buscar simplemente este nombre que está acá nosotros vamos a ubicar capacitores de 4.7 micro faradios ok copiar y lo pegamos en el esquemático de la otra tarjeta que vamos a utilizar como repuesto le damos pegar y vemos que allí nos va a señalar todo miren todos estos son capacitores de 4.7 micro faradios miren la cantidad de capacitores que hay a lo largo de toda la tarjeta entonces que podemos hacer bueno simplemente hacer eso para nosotros poder verificar o estar seguros de que ese capacitor sea de ese valor pero realmente también físicamente nosotros creo que se lo expliqué en un videito por ahí como podemos voy a ver si encuentro el videito en la galería y lo voy a dejar por acá arriba por un link ok para que ustedes accedan como podemos detectarlo de manera física la altura la anchura lo largo el tamaño o sea en general el tamaño general el color ok el color de ese componente del capacitor es lo que nos dice las características ok el valor que podría ser ese capacitor entonces simplemente ese capacitor lo sacamos y con un capacímetro lo medimos nos aseguramos de que sea 4.7 y de esa manera podemos simplemente asegurarnos de que sea el valor indicado y lo colocamos acá yo por lo menos en mi caso tengo un montón de tarjetas de esta de repuesto voy a buscar una rápidamente que tengo otra voy a ubicar el mismo el mismo el mismito capacitor ok sería así va acá vamos a sacarlo yo por lo menos en mi caso voy a sacar el mismo el mismo lugar porque estaba allí ya yo sé que es ya sabemos que ese que está allí es el que estamos buscando ok vamos a leerlo vamos a medirlo acá por acá ok ahí lo tenemos en escala de micro faradios disculpen aquí vamos a cambiar la pinza del multímetro ahí está ahora así está ok ok 4.47 micro faradios y me hice el esquemático que es 4.7 está bien está bien ese puede ser un rango de error realmente de mi multímetro estos son multímetros que no son para no son capacímetro obviamente no van a tener la precisión de este tipo de multímetros entonces bueno creo que es mucho lo que estamos pidiendo para lo que fueron diseñados vamos a extrañar un poco acá voy a ponerlo así aquí yo voy a meter la estación para que quede bien ubicadito allí no se vaya a ver feo aquí lo tenemos y ok ahí lo tenemos allí lo tenemos uy ahí lo tenemos bueno en teoría acá si agregamos si aplicamos voltaje nuevamente aquí si agregamos aquí ok si agregamos aquí voltaje nuevamente igual no debería haber ningún sobre consumo ok vamos a pasarlo acá a miliamperes vemos que igual ningún tipo de consumo ok no me deja todavía seguro de que esté funcionando bien por eso voy a medio armar todo para probar al menos parte de su funcionamiento ok la verdad no me gusta mucho el tema de armado como tal ah lo hicimos la prueba con con el cargador para que ustedes vean ahí tenemos la lucecita si conectamos la lucecita permanece encendida ok este es el cargador igual que vamos a utilizar ahorita vamos a conectar este cable ok les comentaba que no me gusta realmente esta tarjeta esta lacto es muy loca para para armarla para desarmarla el tema del cableado es un poco es un poco fastidioso la verdad como vienen distribuidos todo este cableado hay que meterlo por acá abajo primero por acá luego tocamos la tarjeta va en esta posición ok en ocasiones este bendito conector este que está acá siempre lo dejo pisado por debajo acá así y el va conectado acá va conectado acá ok va conectado acá y esto me ha causado problemas siempre porque tengo que desarmar la lacto nuevamente pasar este flex por encima para poder conectarlo es un fastidio realmente eso pero bueno bien que lo vale que el equipo quede bien armado y que podamos ser recomendados muchachos que es lo importante ahí lo tenemos vamos a conectar acá el cargador de este lado ok y se supone que si presionamos acá debería encender ahí está encendiendo vamos a ver si tenemos acá una memoria para colocarle porque creo que me la trajeron sin memoria esta memoria es de R4 para R3 colocamos este este cable que es el del flex de la pantalla listo vamos a alejar un poco acá ahí está ok creo que aquí más nada por lo menos con eso deberíamos de hacer que ella de imagen estamos acá pues si no la imagen lamentándolo mucho bueno esta placa también tiene problemas de video pero que no no hay imagen no hay imagen vamos a sacar esta memoria es no esta memoria jamás la va a leer esta es 1800 déjame buscar una memoria viejita moría viejita y veces salió vista o nada y y Ok, vamos a probar esta Creo que esta es 1333 Vamos a probar esta para ver Ok, vamos a probar esta Nada Este es de DR4 Este es de DR4 También Vamos a probar esta Ahí está Era la memoria que le estaba colocando Que era una frecuencia demasiado alta Y por eso No me iba a dar imagen jamás Jamás, jamás Vimos que enciende perfectamente Debería apagar acá con un solo Una sola pulsada Pero no apaga Apagamos 3 segundos Encendemos Ahí está Pero creo que con esto ya podemos Medio decir A cobrar Señores Porque ya está Porque ya está encendiendo Pero ya obviamente toca hacer todas las pruebas adicionales Pruebas de disco duro Toca ponerle su disipador Y si todo está bien Entonces esta tarjeta queda lista Para la acción Así que esto ha sido todo por hoy muchachos Espero le haya servido el video A modo de repaso Recuerden que el amperaje que nosotros Coloquemos en nuestra fuente No quiere decir que la fuente está mandando 2 amperes No La fuente te va a limitar hasta máximo 2 amperes Para no dañar otros componentes Ok Entonces Tengan presente siempre eso A la hora de reparar sus equipos Para que puedan jugar con eso Ok Jugar con La diferencia Entre voltaje Amperaje Ok Entonces Espero sea útil muchachos Si les gustó Like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video tutorial Será Hasta la próxima Chau chau